Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el nuevo Gerald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Ay, Conor McGregor, señores, Conor McGregor, que no sale de una para entrar en otra. Yo no soy muy experto en temas de celebridades, de deporte, lo que ustedes quieran. De la música, antes había un poco, ya me he alejado bastante del mundo de la música. Yo ni conocía que existía este Machine Gun Kelly, que ahora conozco que es el novio de Megan Fox, esta muchacha bellísima que ha trabajado en varias películas. Bueno, esto no es ni para decir quién es culpable o quién no. Supuestamente, en la alfombra roja de los premios de música, tuvieron un altercado. Un altercado cuando supuestamente McGregor le pidió una foto y este Machine Gun Kelly se negó. McGregor entonces se molestó, Machine Gun Kelly lo empuja, McGregor le tira el vaso del trago que estaba tomando. Y menos mal que la seguridad se metió en el medio. Menos mal que la seguridad actuó rápido, lo separó. Pero no cabe duda de que esto no se ve bien en ninguno de los dos. Y olvidemos de este Machine Gun Kelly porque yo no lo conozco ni sé cuán bueno es como artista. A lo mejor es una estrella, no sé. Por lo menos está con Megan Fox y eso es algo importante. Pero, en el caso de McGregor, se ve muy mal. Se ve muy mal. Vamos a suponer que este Machine Gun Kelly le negó la foto. ¿Y qué? ¿Y qué? McGregor fue con su bastón. McGregor todavía está rehabilitándose de aquella derrota donde tuvo una fractura ante Dustin Poirier. Y McGregor es este tipo de persona que yo creo que a veces es bipolar. Que a veces es capaz de las cosas más tiernas y capaz de las cosas más crueles. ¿Ustedes recuerdan aquella vez donde él atacó un autobús donde viajaban los miembros del equipo de Khabib Nurmagomedov? Eso fue en Nueva York. Él arrojó piedras, arrojó hasta una pieza de metal contra el autobús. Hirió a varios de los que estaban dentro. Lesionó a otros. Eso fue algo que Khabib nunca le ha perdonado. McGregor es un hombre que, por otra parte, es capaz de salvar el gimnasio donde van los niños más pobres de Dublín pagando la renta del año. Es capaz de enviar al equipo de artes marciales mixtas de Irlanda, todo pagado. Y es capaz, como hizo hace unos días, de aportar una suma significativa para un GoFundMe, para una cuenta de banco de una muchacha que estaba combatiendo el cáncer. Y él pagó muchísimo dinero. Este McGregor es un hombre que es capaz de cosas increíbles, cosas muy favorables a la humanidad, como entregar millones a la lucha del COVID en su isla. Ese McGregor, yo lo elogio y lo levanto, no importa que gane o pierda, es un ser humano que merece respeto desde ese punto de vista. Pero hay este otro McGregor, como el que atacó el autobús, como el que comparó la maldad del COVID con el padre de Khabib, diciendo que era algo bueno que hubiera muerto. Este Conor McGregor, que ahora se faja con este personaje y vuelve a ser protagonista en titulares por las cosas más pobres, más pedestres, mediáticamente muy mal para él. Y muy mal para él que todavía, sin poner caminar apropiadamente, vaya a este tipo de eventos, vaya a este tipo de galas. McGregor tiene que confinarse 100% y dedicarse 100% a su rehabilitación. Imaginemos que la seguridad no hubiera intervenido a tiempo y estas personas hubieran caído a golpes. Entonces, ¿a dónde va la recuperación de McGregor? O una regresión, un problema más en la pierna y quién sabe a dónde va todo este proceso que él ha tenido y nos ha tenido informado porque día tras día él pone fotos de cómo se va recuperando, día tras día pone fotos de cómo levanta pesas, cómo hace ejercicios para caminar mejor. Y él lo decía, lo decía un médico. McGregor con esa varilla de titanio ahí en la pierna tiene que aprender a caminar de nuevo. Tiene que aprender a recuperar el balance, a reconocer la pisada. Son tantas cosas antes de que él pueda patear. Antes de que él pueda patear un saco o una persona o un sparring. McGregor no puede estar en estas tonterías. Pero imagino yo que cuando uno es una celebridad un evento como este donde van las grandes luminarias de la música es como un canto de sirena muy grande, irresistible para él. Y tiene que dejarse ver, porque así como está todos los días posteándonos cosas en redes sociales, también sabe que esto aumenta su popularidad y aumenta su potencial de venta. Y en el mundo que vivimos, mucha gente va, como ustedes seguro que han hecho ya, a buscar lo que pasó y a saber quién es Machine Gun Kelly y a saber quién es Megan Fox y por supuesto aquel que no conoce a saber quién es Conor McGregor. Porque a lo mejor en ese mundo de artistas, de jóvenes, de youtubers, McGregor no es tan conocido como lo conocen en el mundo de los deportes de combate. Pero todo esto es lo que va creando el aura de Conor McGregor. Y todo esto va contribuyendo a que Conor McGregor, cada vez que pelea, mucha gente que no sabe absolutamente nada de artes marciales mixtas, se congrega frente al televisor o paga lo que haya que pagar para ver una pelea de Conor McGregor. No importa quién sea su oponente, es Conor McGregor. El que estuvo en la bronca esta, el que estuvo en el problema aquel, el que estuvo en aquel ante el caos, es Conor McGregor. Y de alguna forma esto es es profeso o sencillamente es que no sabe contenerse. No puede contenerse y continúa cayendo en este tipo de problemas. Evidentemente McGregor no tiene a nadie cerca que le diga, detente, este no es el camino. Y McGregor se va haciendo viejo y McGregor debería haber aprendido ya cómo funciona este mundo. Desde el punto de vista del deporte de la UFC, es muy responsable. Muy responsable porque pudo haber lamentado mucho más. Y ese regreso que se espera para julio, tal vez hubiera llegado en noviembre. Tal vez no hubiera llegado nunca. Pero ahí les dejo esta descripción del video, esta foto. Pueden buscar mucho más para que vean lo que les estoy diciendo y para que comprueben que McGregor no cambia. El mismo de siempre, con sus luces y también con sus sombras. ¿Qué te parece este último altercado de Conor McGregor? ¿Crees que eres irresponsable de su parte? Pues nada, dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.